Wilson López, gerente de Movilidad Humana, Secretaría de Movilidad de Medellín. Informamos a la comunidad, especialmente a la que vive en el sector de Las Vegas, que durante este fin de semana se realizará el desmonte del puente elevado de la avenida Las Vegas a la altura del INEN. Por lo que será necesario realizar un cierre en ambas calzadas, desde la calle 1 Sur hasta la calle 10 y desde las 11 y 30 pm del sábado hasta las 4 de la mañana del domingo 30 de mayo. A las personas que deben movilizarse por este sector, les recomendamos programar sus recorridos antes de salir, tomar rutas alternas por el barrio Patrio Bonito y estar atentos a las señales de tránsito que estarán ubicadas en el sector. Recordamos que se desmonta el puente, pero que en la zona cercana al INEN, siguiendo con la estrategia de todos pasamos dentro del programa del plan de desarrollo de Medellín caminable y pedaleable, se están haciendo un programa de desmonte, pero garantizando que ya hayan previamente unos pasos a nivel que permitan que todos pasemos y con toda la seguridad que amerita el caso y que permita adicionalmente la inclusión a las personas de todo tipo.